Tu, tu, alzheimer Tu, 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 tu Yo soy Dodo, Dodo, Dodo Y bienvenida, bienvenido a otro video de ASMR Bienvenida, bienvenido a otro video de ASMR El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy vamos a estar haciendo muchos, muchos ven acerca del día de hoy, vamos a estar haciendo muchos sonidos, sonidos de... Muchos sonidos de boquita, muchos, 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 muchos mouse sounds, mouse sounds, mouse sounds Muy a mi manera, así que sin más que decir, vamos a comenzar Ok, quería proponerte, sí, para comenzar, sí, para comenzar, bien, acércate un poco Para que quieras saber esto Un poquito por aquí Un poquito por acá Un poquito por acá Simplemente lo que podemos hacer, lo que podemos comenzar de esta parte Como veis, entonces, sí, comenzamos cortando tu cabello Muy bien, sí, mira, con estas tijeras Aquí tengo mis tijeras, sí, con estas son... Súper buenas Me acompañan desde inicios del canal Aquí, ¿estás lista? ¿Lista para comenzar? Sí, pero antes, un besito Te solamente te voy a descansar, un besito, me voy a descansar, un besito Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar Voy a comenzar, tócate un poquito por aquí Eso no me encanta Shic, 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 shic Tú solamente relájate, ok, te voy a cortar el cabello Shic, 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 shic ¿Sabes qué? Como que están un poquito, un poquito secas mis tijeras Es que necesito activarlas, necesito 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 activarlas con un poquito Con un poquito de Con un poquito de speed painting, ok, solamente, solamente Solamente espérame un poquito, ay qué vergüenza Solamente espérame un poquito, ay qué vergüenza Te estoy diciendo mis tijeras, si luego no están funcionando, ok, solamente espérame un poquito A ver Vamos a intentar de nuevo Shic, shic, shic ¿Sabes qué? Me falta todavía un poquito más Me falta todavía un poquito más, espérame, a ver A ver, ok, ok, déjame intentarlo de nuevo Shic, shic Ah, dale, ahora sí Shic, shic, shic Shic, shic A ver, vamos a intentar con la otra Shic, shic, shic Shic, shic ¿Sabes qué? También necesito arreglar un poquito esto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Solamente necesito arreglar un poquito esto también, a ver A ver, déjame ver Shic, shic, shic Falta un poquito más, a ver A ver A ver, otra vez déjame intentarlo Shic, shic Ahí está, ahora sí voy a intentar con las dos Shic, 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 shic Shic, shic Shic, shic Shic Shic, shic 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 Vamos a cortar, 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 cortar Solamente déjame cortar, cortar, cortar Por acá, por acá, solamente Ok, solamente déjame A ver, déjame ver tu cabellito Ok, sí A ver, déjame ver, solamente Solamente déjame ver tu cabellito Ok, muy bien Ahora vamos a hacer algo que tú me habías estado pidiendo Bastante en los últimos videos Que es el efecto Como que te relaja mucho el efecto Entonces vamos, vamos a hacerlo Entonces lo que vamos a hacer es que te voy a estar contando una historia Te voy a estar contando una historia Para que me pongas mucha atención Porque te voy a hacer preguntas No, no es cierto, te voy a hacer preguntas Pero sí creo que me pongas atención Porque te voy a estar contando una historia Ok, te voy a contar una historia Entonces haz de cuenta Que el otro día estaba ahí Ya sabes, como en una tienda de estas Entonces haz de cuenta que en una tienda venden muchas cosas Pero yo solamente iba por Entonces haz de cuenta que yo estaba a forma de la fila Y en eso llega una señora y ya te cuenta que lo que me dijo Y luego haz de cuenta que yo le dije que por qué me había dicho eso Si yo no le estaba haciendo nada Y luego haz de cuenta que se puso a decirme un montón de cosas Pero bueno, vamos a pasar otra historia Pero bueno, vamos a pasar otra historia ¿Qué te parece? Si ahora te cuento lo que ha pasado en mi vida estos últimos meses Bueno, como sabes, me gradué Y entonces Y entonces me marcan y me dicen que tiene Y pues me ofrecieron trabajar en ese lugar Pero hace cuenta que Pero bueno hace cuenta que lo que yo pienso es que Y entonces si me estás entendiendo mi historia Porque es muy importante Hace cuenta que últimamente Entonces lo que estoy haciendo en estos momentos es Y pues bueno eso es lo que he hecho estos últimos meses Ok Ahora solamente voy a estar muy cerca de ti Puedes estar aquí muy cerca de ti Ven acércate lo que pasa es que te quería decir Te quería decir que te quiero mucho Te puedo dar unos besitos Te puedo dar unos besitos Lo que pasa es que quiero saber si te puedo dar unos besitos Por favor te puedo dar solamente Solamente te puedo dar unos besitos Si me dejarías que te dé unos besitos Ok voy a empezar por aquí Solamente te voy a estar muy cerca de ti A ver ya si puedo tocar Puedo tocar tu carita Puedo tocar tu carita por acá Puedo tocar tu carita Puedo tocar tu carita Ok ahora solamente Solamente voy a hacer un maquillaje con speedpating ¿Qué te parece un maquillaje? ¿Qué te parece un maquillaje con? ¿Qué te parece un maquillaje con speedpating? Ok Primero voy a comenzar Primero voy a comenzar con las cejas ¿Qué te parece un maquillaje con speedpating? Ok ahora con tus pestañas Parpadea ¿Ves? Dos veces Ok, ahora acá parpadea una vez Dos veces Ok, ok, te quedaron Te quedaron muy bonitos tus ojitos Te quedaron muy bonitos tus ojitos Ahora solamente te voy a hacer un delineado Súper chiquito Ok, ahora el otro ojo Muy bien, ahora solamente voy Voy a preparar tu piel Vamos a ver Ahora te voy Te voy a poner solamente Solo apetito Te voy a poner un poquito de robo Ok, ahora tu labial ¿De qué color lo quieres? Ok, ok A ver Haz así Como si fueras a tirar un besito A ver Ok, listo, listo Ahora Ahora ¿Qué te parece si hago tus sonidos favoritos de boca? ¿Tus sonidos favoritos de? ¿Con mouth? ¿Con mouth? Si hago tus sonidos favoritos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hago tus sonidos favoritos? Solamente voy a hacer muchos sonidos Muchos sonidos Muchos sonidos Vamos a comenzar con este Que yo sé que es de tus favoritos Me atreveré a decir que tu favorito Porque en cada video No falta el comentario Donde me dicen que aman el Y que quisieran un video Solo de ese sonido Así que Así que te voy a consentir Vamos a hacer ese sonido El único problema con ese sonido es que Se me va el aire Relájate, relájate, relájate Relájate, relájate Relájate, relájate Relájate, relájate ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué te parece si toco tu cuarita? ¿Qué te parece si toco tu cuarita? Solamente voy a pasar así mis manitas Un poquito 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 Ahora vamos con otro sonido que sé que también es de tus favoritos y es de tus favoritos y de tus favoritos. Ay, me dio sueño ¿Te gusta? ¿Te gusta ese sonido? Muy bien, ahora vamos a hacer otro sonido No, 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 no No, no, no No, 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 no Muy bien, ahora vamos, vamos, vamos Ahora vamos con un sonido un poquito más rápido que ese Ahora con uno un poco más, más, más Más rápido, si te gustan los sonidos más Si te gustan los sonidos rápidos, si te gustan, si te gustan No, 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 no y ahora vamos con un poquito de líneas Ahora vamos con un poquito de inaudible, ok? Ya lo voy a retirar La verdad es que a mi si me gusta mucho Ahora vamos con el favorito de muchos, es speedpainting Pero como te gusta el speedpainting Rápido, rápido, ok? Solamente vamos a hacerlo muy rápido O te gusta? Despacito Rápido, rápido O despacito Rápido, rápido, rápido O despacito Y bueno, bueno, bueno Eso fue todo por el video de hoy ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te gustaría una segunda parte? Con los sonidos que me dejes en los comentarios La verdad Es que a mi me encantan Me encantan Me encantan los mouse sounds Eso fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Yo soy Dufo Y tú y yo Nos vemos en un próximo, próximo, próximo video Adiós cosita linda Te quiero mucho Bye